Hola que tal yo soy Kike y este es otro video más desde la expo ganaderos ¡Suscríbete al canal! 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 Hace un año, hasta los muchachos antecivos, hace un año yo era el proveedor de unos microfonitos aquí de Catarino. Los que vendían bien caros, ¿eh? ¡Ándale! ¡Esos! Los que vendían bien caros, ¿eh? ¡Esos, güey! ¡Que costaban $600! ¡Ah, pero costaban $70 en la Plaza de la Tecnología! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, Leo! ¡Ah, yo también! ¡Costaban $70 en la Plaza de la Tecnología! ¡Me dijo Quique! ¡Ándale, mira! Jijisus tuvo que comprar eso. ¿Ese qué es? ¡No, no! ¡Ese es consolador que se compró él! Porque déjenme decirles que acá mi amigo duró casi un año para pagarme mil pesos. ¡Un año! Y siempre que lo miraba, ten $50. Oye, rayito, ten $100. Oye, rayito, pues es que Oscar TV no me ha pagado lo del YouTube. ¡Uf! ¡Órale! ¡Vano y bronca! ¡Y por $200 pesos que tiene menos de 10 días que ya me los está cobrando! ¡Ya me los está cobrando! ¡Yo le debo $300 y hace 3 años no me ha cobrado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya dijo lo que tenía que desearla! ¡Me toca a mí! ¡Él está diciendo! ¡Él está diciendo! ¡Él está diciendo que! ¡Porque la TV pega! ¡Que la están monitoreando! ¡Que hay cámaras! ¡Que por eso no les estoy hostigue y hostigue! ¡Que ya págame! ¡Ya págame! ¡Para ver! ¡Aquí yo no veo ninguna cámara! ¡Ahí está que es, güey! ¡Ya está que es! ¡Ya está! ¡Ay Dios! ¡Ya está, no, no, gente! Pero yo les digo de... de viquilante ¡Aaaaah! ¡Dicen que por eso no me pagan! ¡Ay, no, ay, no! ¡Vas a viquilarnos! ¿Cuántos le debes a $200 nomás? ¡Aaaah! Y le dije a mi amigo Catarillo ¡A ver! ¡Hagan una cópera! 5 pesos, 10 pesos ¡Y cómo no! ¡No! Hace... yo... Hace un rato vi a su matador el Caguamo ¡Aaaaaah! ¡Le dije Caguamo! ¡Dale! ¡Mira! ¡Le dije Caguamo! ¡Dale 200 pesos! a catarino es justo señores y los niños que comen aquí tengo a mi bendición yo soy un papá luchón yo soy un papá luchón que tengo que venir a la rueda de prensa para sacar la nube en calés pero bueno allá justo en ustedes vean nada más y sabe que no se deje